¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo te pido que tú me recuerdes cuando la luna esté por tu ventana Y explícale cómo se fue el amor de la noche a la mañana Y se pido que me recuerdes cuando la luna esté por tu ventana Y explícale cómo se fue el amor de la noche a la mañana Y que se volvió una realidad Y lo que yo tanto temí me quedé Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Y recuerda que a tu día fui dormido en tu corazón Y que por tanto tiempo fui de tu primer inicio Tu primer beso, tu primer amor Cómo te extraño, cómo te extraño Desayunábamos juntitos en la cama La flor, el sol que entraba por tu ventana El aroma de tu piel, el sabor de que se ama Y si te envíe una novela, todo un drama Solo te pido que tú me recuerdes cuando la luna esté por tu ventana Y explícale cómo se fue el amor de la noche a la mañana Y se pido que me recuerdes cuando la luna esté por tu ventana Y explícale cómo se fue el amor de la noche a la mañana Y que se volvió una realidad Y lo que yo tanto temí me quedé Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Los pies y veo que no estás Y como un loco sigo aquí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti La casa te extraña mucho Y yo lucho contra los deseos de hacer una locura Quizás fuera menos tortura si alguna vez Me recordara Recuérdame Cuando lo beses y lo trajes Recuérdame Cuando llegue el día en que te casé Recuérdame Cuando te dé cuenta que El cariño no crece si no nace Recuérdame Cuando lo beses y lo trajes Recuérdame Cuando llegue el día en que te casé Recuérdame Cuando te dé cuenta que El cariño no crece si no nace Solo te pido que tú me recuerdes Cuando la luna esté por tu ventana Y explícale Cómo se fue el amor Mami, mami, este que es Carly Junior Desde Hollywood Cú quedó Cúpido Quí, 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 quí que Vá chú me ché ¡Gracias!